¡Suscríbete! 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 Enciende a los momentos difíciles de salir en la vida Buscamos a que nos ayude a encontrar la salida Buscamos a que nos siga a la conciencia Enciende a la ver試 Зна, del cielo le sirve 50 años Y él es el ritmo del alma, todo ha formado A ver lo que sigo, recibe un parcial en el miedo No le dices palabras, sabiante, descanses, mierda Y no me repito, estoy cierto, de todo es cierto No me repito, me repito Todo esto que he tenido, perdón sin sentir Que tú mi gran amigas, no te dices sin sentir Todo esto que he tenido, perdón sin sentir Que tú mi gran amigas No me repito, me repito Todo esto que he tenido, perdón sin sentir No me repito, me repito Te sigo, te vuelvo sin sentir, que tú miras a ti dos, no me decís a ti decir. Todo lo que te sigo, te vuelvo sin sentir, que tú miras a ti dos. Muchas gracias, a ver, que hasta la próxima, que yo te bendiga, que yo te sigo, que yo te bendiga, que yo te bendiga, que yo te bendiga, que yo te bendiga, que yo te bendiga. Gracias.